Buenos días, hermanos. Como no podemos celebrar la Eucaristía juntos ni la misa, pues os quería hacer este regalo, daros dos palabras de ánimo para este día, para que podamos vivirlo en comunión, en el verdadero descanso. Hoy el Señor nos invita al Shabbat, como a los hebreos, que tenían un descanso obligatorio, pues nosotros hoy podemos decir que tenemos un descanso obligatorio, y casi de la misma manera. No podemos caminar mucho más de mil pasos, como los judíos, porque en el piso da para poco. Seguramente no podremos coger el ascensor, porque los botones puede ser que estén, sean foco de contagio. Así que como los hebreos estamos en nuestras casas para dedicar este día al Señor. Pero estas leyes no eran leyes tontas para limitar al pueblo, sino para volver sus ojos hasta el cielo. Por esto quise grabarlo aquí, este vídeo. Mirad qué cielo más bonito. Levantemos nuestros ojos al cielo con nuestras familias, dediquemos este día y este tiempo para estar juntos, para compartir. Tantas veces no tenemos tiempo para nada, para escuchar, para estar, para acompañar. Y hoy el Señor nos regala este tiempo. El evangelio de hoy habla, como habéis leído, de la samaritana, que viene al pozo y se encuentra con Jesucristo. Yo creo que es el mejor evangelio que puede acompañarnos este domingo. Sabéis que el pozo en la antigüedad era el lugar del encuentro. Además de ser fuente del agua, que las mujeres salían a tomar el agua, coger el agua para toda la familia. Los niños aprovechaban para juntarse con los del vecino. También los hombres o los peregrinos con sus camellos paraban en los pozos para intercambiar las noticias. Pues es curioso que hoy, en este día que estamos todos recluidos en casas, la mujer samaritana sale al pozo donde suele haber vida y no hay nadie. Y dice además que era la hora sexta del día. Es decir, las doce de la mañana. Es como ahora mismo. Son las doce. Por esto, el evangelio tiene que ver mucho con nosotros. Es como si nosotros, bueno, como nuestros supermercados, nuestras plazas, nuestros lugares de encuentro, están todos vacíos. Pues mirad lo que pasa, que la mujer sale por la necesidad diaria de beber agua, de encontrarse con sus amigos. No sabemos, igual ha salido a posta en este momento que ha visto que no hay nadie porque se sentía muy pecadora también. Pero la cosa es que Jesucristo la espera ahí, en esta soledad, para encontrarse con ella. Y esto es la buena noticia, porque en este tiempo el Señor quiere encontrarse con cada uno de nosotros. La samaritana no era ni del pueblo hebreo, no era una persona creyente a su manera, sí que era, pero era herética. Y el Señor la espera para hacer este diálogo con ella, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Dice, dame de beber. En esta soledad, en la sed y en el cansancio que Jesucristo experimenta, dice, dame tú de beber. Y dice San Agustín, la mujer no entendió que lo que él pedía de ella era la fe. Por esto al final dice, si tú supieras quién te pide que le des de beber, tú misma le pedirías que te diera la fuente del agua viva. Y esta es la palabra para nosotros, hermanos. Nosotros hoy, Jesucristo hoy nos pide, dame de beber. Dame de beber en tus hijos, dame de beber en tu mujer, dame de beber en los que sufren también, en los que han sido afectados por esta epidemia, por esta pandemia. Pero es curioso, ¿cómo podemos ayudarles? Nosotros humanamente poco podemos hacer, ¿no? Parece ser. Pues hay otro momento en la Biblia donde Jesucristo dice, dame de beber. Y es donde cumple esta palabra. En la cruz, dice, tengo sed. Y entonces los soldados, dice el Evangelio, cogieron la esponja con el vinagre y le dieron de beber. Sabéis que el vinagre era una substancia para aliviar un poco los dolores, ¿no? Un poco para que muera en paz. Esto, en esta situación que estamos viviendo, parece lo único que podemos hacer. Aliviar, ayudar a las personas humanamente, dándoles nuestro vinagre, ¿no? Lo poco que tenemos, que es algo muy importante. Pero, Jesucristo dice, si vosotros supierais quién os pide que los deis de beber. Si supierais quién está en medio de esta situación, que no digo que la ha provocado, sino que está en nuestras casas, quiere encontrarse con nosotros, le pediríais vosotros que os dé de beber. Es decir, este tiempo, hermanos, nos sirve para recobrar la fuente del agua viva. Si eres creyente, si no eres creyente, si vas a la iglesia o no. Hoy, en esta situación, primero, vemos que Dios nos invita a vivir una comunión profunda con los hermanos, rezar unos por otros, unirnos en el sufrimiento. Y en esta cruz, que es una cruz, es un sufrimiento, desde la fe podemos ver que el Señor viene a nuestro encuentro. Y una cosa última, viene para liberarnos de los virus mucho más peligrosos que el coronavirus. Que el coronavirus puede afectar nuestra salud, puede incluso quitar nuestra vida terrena. Pero hay virus que son mucho más contagiosos y mucho más peligrosos, que son los virus del corazón. La tristeza, la murmuración, el desánimo, la maldición. Y estos virus nos pueden llevar a la vida, a la muerte eterna. A la desgracia, digamos, a rechazar todo, todo el amor. Por esto, ánimo, hermanos. Recobremos la alegría. Os deseo desde este lugar que tengáis feliz domingo. Y que de verdad este día podamos vivirlo en comunión. Y en el descanso con nuestros seres queridos. Y rezando unos por otros. Yo rezo por vosotros. Y os deseo que este tiempo podamos comunicarnos en la fe. Ánimo. 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 Gracias.